La Biblia Si entendieras que lo que pronuncio está lleno de franqueza Entonces en tu vida moriría la tristeza Si entendieras que nunca dejaré de amarte Que mis horas tristes son cuando no estás aquí Si entendieras que el tiempo no podrá borrarnos Que en tus pensamientos siempre yo estaré Si entendieras que lo que pronuncio está lleno de franqueza Entonces en tu vida moriría la tristeza Si entendieras que nunca dejaré de amarte Que mis horas tristes son cuando no estás aquí Si entendieras que el tiempo no podrá borrarnos Que en tus pensamientos siempre los recuerdos Te hablarán de mí Si entendieras que el tiempo no podrá borrarnos Que en tus pensamientos siempre los recuerdos Te hablarán de mí Que en tus pensamientos siempre los recuerdos Te hablarán de mí Y en tus pensamientos siempre los recuerdos Te hablarán de mí Y en tus pensamientos siempre los recuerdos ¡Gracias! ¡Gracias!